Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Te invito a que te suscribas a mi canal para que estés al pendiente de todo el contenido que siempre traigo para ti. Hoy te voy a hablar sobre la actriz Diana Bracho, que la hemos visto a lo largo de su gran trayectoria interpretando tanto villanas como hermosos personajes. Y también una triste decisión que tomó la actriz acerca de su última voluntad. Ella pidió ser desconectada. Diana Bracho nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1944. Ella es una primera actriz que ha ganado innumerables premios TV y novelas, Ariel y también de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ella debuta como actriz infantil durante el transcurso de la época de oro del cine mexicano participando en algunas películas. Hasta que llegan a ella las telenovelas donde podemos verla en Los Miserables en el año 1973. Mi primer amor, Leonela Vicario, Esperándote, Cuna de Lobos. Sin duda el papel que realizó en Cuna de Lobos de Leonora fue el que le dio gran trayectoria. Allí era la protagonista, pero como ella misma dice, la verdadera protagonista era nuestra querida María Rubio, la Catalina Krill, la temida Catalina Krill. Luego de este éxito vienen otros títulos como Pasión y Poder, Cadenas de Amargura, donde realizó el papel de la solterona frustrada Evangelina Vizcaíno, que le hizo la vida imposible a la protagonista por sus traumas. Después la vimos en Capricho, El Vuelo del Águila, cuando llega en la década de los 2000. La vimos en El Derecho de Nacer, Bajo la Misma Piel, Heridas de Amor, Fuego en la Sangre, Rafaela, Quiero Amarte. Y las últimas telenovelas en las que hemos podido ver a la actriz están Mi marido tiene familia, que le pasa a mi familia y eternamente amándonos actualmente. Recientemente se ha filtrado una entrevista de la actriz para el diario Milenio, donde habló acerca de su última voluntad. Esto viene porque hace unos cuantos años, supuesta y alegadamente, la actriz pasó por un proceso bastante delicado de salud, donde estuvo hospitalizado durante muchísimo tiempo y ella pensaba que no iba a sobrevivir. Luego de que ella supera ese proceso, esa terrible condición o enfermedad que tuvo en ese momento, ella se puso como que las pilas y le dejó indicaciones a su familia de cómo quiere su muerte. Ella destacó esto, las muertes alargadas no se las merece nadie. Diana Bracho revela que firmó voluntad anticipada. Esto también ella lo hizo después de que murió su marido, Rafael Cortés, en el año 2011. Esta icónica actriz de telenovelas mexicanas en entrevista con el programa Matutino Hoy, con el diario Milenio, contó que este trámite lo realizó junto a su testamento después de que murió su marido en el 2011. Ella reveló lo siguiente. El día siguiente que mi marido murió, hice mi testamento y firmé mi, ¿cómo se llama el acuerdo? Ay, para que no te revivan. Ay, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Es un documento que es legal en la Ciudad de México nada más, que tú firmas donde dices que no quieres que te resuciten, que no quieres que te den ningún apoyo cuando tengas una enfermedad terminal. Y es un acuerdo que uno firme, es legal. Yo lo firmé ya, porque sabes que liberas a tu familia de la opresión, de que, ay, yo voy a salvar a mi mamá, ¿cómo la voy a desconectar? Está como lechuga hace ocho meses, pero ¿cómo la voy a desconectar? Me voy a sentir muy culpable. La actriz reveló que desea tener una muerte digna. Yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a un ser querido es ayudarlo a morir con dignidad, con dignidad. Porque las muertes alargadas, dolorosas, penosas, horribles, no se los merece nadie. Esto es hoy y yo soy Esmeralda Mendoza. Yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a un ser querido es ayudarlo a morir con dignidad. Porque las muertes alargadas, dolorosas, penosas y horribles, no se las merece nadie. Según el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayor, la voluntad anticipada puede ser entendida como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo ante todo momento la dignidad de las personas. Es importante entender que la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida, respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados palitativos al final de la vida. Esto quiere decir que ella pidió ser desconectada en el momento en que ella se encuentre prácticamente al borde de la muerte. Sin duda es una decisión bastante fuerte firmar algo así sobre tu vida, sobre lo que sería tu final, pero Diana Bracho ha demostrado que es una mujer bastante echada para adelante, con bastante valentía y yo creo que hasta el momento de su muerte ella se va a mantener así. También en una entrevista ella reveló que luego de la muerte de su esposo ella enfrentó la peor crisis y la peor depresión que pudo haber pasado en su vida. Con total discreción, tristeza y por supuesto depresión, Diana Bracho enfrentó la muerte de su esposo, Rafael Cortés. Ella se encontraba trabajando en la telenovela Rafaela en el año 2011. Ella es tan discreta con su vida privada que pocos fueron los actores y técnicos que en ese momento se enteraron de lo acontecido y le brindaron apoyo. El deceso de su esposo, un artista plástico, sucedió en marzo del 2011. A mitad de las grabaciones de la producción de Natalie Lartillus, que era Rafaela. Tengo una filosofía muy clara de que nadie es responsable de lo que le pasa a uno. No puedes culpar a los demás ni aventarles tu basura. Yo resuelvo mis situaciones personales en casa, en intimidad con mi gente y mi situación profesional la tengo muy separada de mi vida privada. La resuelvo de manera profesional. Es lo que me encanta hacer. Actuar es como respirar para mí. Bracho alabó la personalidad de la protagonista de la historia, Scarlett Ortiz, y el equipo técnico. Tuve el apoyo de gente que se fue enterando, como por ejemplo Scarlett Ortiz, me hacía sentir bien todos los días que llegaba a grabación. Este proceso que ella enfrentó de perder a su esposo mientras se encontraba trabajando fue algo que ella describe como demasiado duro. Tanto que vio reflejada en la muerte de su esposo su propia muerte. Y por eso ella realizó este papel donde ella suscribe y deja claro que ella no quiere que la revivan. Ella no quiere pasar por un proceso donde su familia se vea en esta decisión si la desconectamos o no. Entonces que si ella queda vegetal, tiene una enfermedad muy grave o está hospitalizada por X o Y razón. Ella no quiere ser resucitada, por decirlo de alguna manera. Sin duda, Diana Bracho es una excelente actriz, un hermoso ser humano y le deseamos lo mejor de este mundo. Te invito a que te suscribas. Déjame en los comentarios cuál de todas sus telenovelas es tu favorita. Y también regálame un me gusta.